Di, 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 di god, prestigio El Patron J Rocketmbers Music Punto Cama Yo me la acerqué y fijo la miré He ofrecido un trabajo y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo atrankey que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre pal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo Retocaré tu cuerpo y de lo que quieras Que el patrón es quien complace Olvídate de todo, que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacerlo inolvidable para que sueñes conmigo Saciar la sed con lo que salga de tu puerto Vayamos en sudor, chocando los cuerpos Tú darte pa' mi alcohol, pa' que te convierta en loca Luna de miel sin bodas Yo sé que estás buscando algo inolvidable Voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y cuando llegue el momento, tómalme mi tiempo Hacerte en lo lento, cada canal sunde tu aliento más Sé que este nivel no lo tiene nadie más Así que relax Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y hoy me la acerqué, fijo la miré Le ofrecí un trago, al oído le dié Si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo Trump que nada pasaba Y hoy me la acerqué, eh, eh, fijo la miré, eh, eh Entre un par de copas y una nota loca Ella me dijo Trump que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y que la maldad no termine y que el deseo haga que conmigo termine Y hoy voy a hacerte olvidar el pelo te soltaré Aruna y Zoria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré Aruna y Zoria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré No me la cerqué y fijo la miré, me ofrecí un trago Y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la cerqué y fijo la miré Y entre pal de copas y una loca loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la cerqué y fijo la miré Con un par de cés en el paño la conquiste Pregunta segura que eres soltera He visto el nombre de otro hombre en esa pulsera Podría yo mirar hacia otra parte Queriendo no ser novios, solo amantes Besar, tocar, acariciar y la cama devorar Ella me pregunta si yo sabré complacerla Yo le respondo que primero sería ver sin ropa Y después a ver como me toca Quiero regalarte besos en la boca Se conoce todas mis canciones Dice que la llenan de emociones que siente Se pone caliente cuando el ambiente pasa un plano de indecente Yo me la cerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la cerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo cien defectos en la copa El calor, la presión, la tensión no se roba La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuargo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuargo Que en tu mente plasmaré Y soltaré el palao Mirar tu cuerpo con cara mala Cualquier de eso te motiva No siento que a la encienda En ese laberinto me quiero perder Y si no encuentro la salida Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Yo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo Tranky que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Ella me dijo Tranky que nada pasaba Y yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Y ella me dijo Y ella me dijo El patrón 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 El patrón